¿Qué tal amigos de Millennium Toys? Sean bienvenidos a un review más. En esta ocasión como lo están viendo en la miniatura, tenemos al poderoso Garou de One Punch Man, pero de la mano de Dazin Models. Ya saben, esta empresa que hace figuras KO, más bien en vez de bootleg yo diría KO porque no tienen las licencias oficiales de los animes que ha estado sacando de las figuras. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Lamentablemente no, no sé si Garou salió en Figuarts, creo que no, creo que en Figuarts solamente está Genos y Saitama. Falta aquí un Garou, pero este, bueno ya lo van a ver, me sorprendió demasiado. Ahorita les voy a mostrar un poquito de la caja, saben que Dazin Models no le echa como muchas ganitas, solamente como una parte de la caja, ¿saben? Y justo tocó en la parte de atrás de la caja, echarle un poquito ahí de ganitas. Vemos un boceto o un diseño de Garou, que de hecho está como medio raro. Se entiende porque no pueden utilizar tal cual, es que no sé, bueno entre comillas tal cual la imagen de todas estas franquicias o animes. Pero pues sin más, vamos a darle. Ok, vemos al Garou, como ya nos tiene acostumbrado a Dazin Models, nos regala una pequeña basecita. La verdad, solamente de las bases que me han gustado que nos da Dazin Models fueron de Bleach y de, bueno, Bleach y Kenshin o Samurai X. Eran casi lo mismo, o prácticamente eran lo mismo. Y también Slam Dunk, que justo era como ese sticker de duela, ¿no? Simulando una duela. Aquí solamente nos regaló una base morada bien X, con su poste y su ganchito, ya saben. Estos son unos efectos de poder que la verdad no sé cómo vayan puestos, no sé si vayan en el pie o en el brazo. Ya que son este, como muy delgaditos y no hay como un pivotito o un orificio donde ponerlo en la parte como del cuerpo del personaje. Pero ahorita igual y lo descubrimos. De hecho hasta se ven como si estuvieran rotos, pero no están rotos, fíjense. Se ve esa pequeña plastiquito como blanco de que lo retiras como de la matriz, de donde viene la planilla. Entonces, pero no sé muy bien dónde venga esto. Pero ahorita igual lo descubrimos. Nunca había abierto esta pieza, la tenemos en nuestra Millennium Shop para adquirirla. Pero hay piezas que no hemos abierto, simplemente las tenemos y ya. Ahorita quise sí abrir una porque ya habíamos abierto Genos y Saitama, si no mal recuerdo. Bueno, Genos creo no, nada más Saitama. Y faltaba esta. Manos. Aquí vienen, por ejemplo, tres pares de manos. Y me gustó porque sí son muy diferentes a lo que hemos estado viendo. Al menos en cuestión de posición de dedos y todo eso. Saben, aquí vienen con algunas como poses de Kung Fu, por así decirlo. Entonces, viene bien, viene bien. Si ya cuentan con algunos artículos de Dazin Models, pues le pueden intercambiar manos. Y ya tienen una gran variedad de posiciones de manos al ponerle cada una de las figuras. Y la más común es esa que está como agarrando un vaso. Pero las otras dos vienen perfecto. Estos son unos efectos también de poder. Vienen muy bien. Hay que tener mucho cuidado con agarrar o tomar o hasta dejarlos a la vista de los niños. Ya que, por ejemplo, esta es una pieza muy pequeña. Son piezas como muy pequeñas. Y este en particular, este efecto de poder, al igual que algunos, este... Por así decirlo, como por ejemplo el pelo de Goku de Demon y Galfit. Si son algo filosillos, algo ahí, ahí si los tomas de donde está el pico. Y si te llega a lastimar, si no lo tomas con cuidado. O si llega a pasar como un accidente. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Se siente sólido, se siente sólido el efecto de poder. Ahorita estoy tratando de ver cómo viene este poder. Pero no, creo que así no es. Ahorita también a ver si descubrimos cómo ponerle los efectos de poder. Ahorita viene el par. Cada una en cada mano. Ah, creo que ya sé. Ahorita se lo voy a poner. Creo que ya sé. Hay que removerle, creo, la mano. Para poder ponerle estos efectos de poder. Y bueno, en cuestión de calidad, plástico. No es nada relevante. Tengan cuidado de que igual no se caiga para que no se rompa. No es que pase solamente a la primera. Pero si está en constante daño, pues sí. Sí se puede dañar. Valga la redundancia, ¿no? Tres cambios de rostros. Al igual, me gustan mucho. Fíjense, es que lo estaba viendo. Me gustaron mucho. Ya nos tienen acostumbrados también que viene como la cara normal. Una como más déspota. Si es algún villano. Una sonriendo. Y este me gustó que ahorita la primera que les mostré es de esa cara como más de loco, ¿no? Más, sí, más loco, más eufórico. Por así decirlo. Pues ya han visto los otros videos. No quiero alargarme más. Viene muy bien el detallado del garú o de los ojos, tanto de la ceja y del pelo. Viene muy chingón de cada rostro. Nos regala tres. Cuatro, pues contando con la que ya tiene. Y pues ahora vamos a ver lo que es la figura que me impresionó. Que me impresionó y que no me gustó. Por ejemplo, se ve súper raro esto de la que le pusieron de la ropa así como pegada de entrenamiento. Que solamente pintaron la figura, ¿no? Pero me gustó que es un color como mate. No es un color así como brilloso. Es un color mate. De hecho, hasta la misma figura se siente así como porosita. Entonces, eso me gustó. El pantalón también me gustó. Porque ahorita se los voy a mostrar un poquito más a detalle. Me gusta que lo hayan pintado. Pero no se ve tal cual como una ropa. No sé, se ve. O sea, sí se ve. Es que no sé. Es que también justo de la caricatura cuando usa esta ropa así como muy pegada. Sí, se nota todo el cuerpo. No sé, me da... Viene bien. O sea, viene bien. Me gusta. Pero está raro. El pantalón me gustó. Fíjense el detalle de la ruga de su pantalón en la parte casi del tobillo. Eso está chingón. Ese detallito. Porque si hubieran querido solamente le hubieran puesto las piernas. Igual nada más pintarlo. Así pintarlo. Y se acabó. Viene con esta bandita. Digo, con esta bandita. Con esta cinta en su cintura. De que es un peleador. No he visto casi... No he visto bien One Punch Man. Solamente hay pedacitos. Entonces, disculpen si omito alguna información del anime. Vemos la articulación de la cabeza. Viene muy bien. También la articulación de las piernas. Ahorita la estoy sintiendo muy bien. Está... No está como... Completamente rígido. O sea, está bien. ¿Saben? También no se preocupen si al momento de adquirir esta pieza. O tienen pensado adquirirla. Si les preocupa la articulación de que esté muy guanga. O que esté muy ligera. No. Viene perfectamente bien. Ahorita, si se dan cuenta. Lo manipulé un poquito más. Y ningún brazo se ha movido así como tal cual. De que esté... De que esté guango o muy suelto. Vemos la articulación de la rodilla. También se mueve perfectamente. Hay que tener nada más cuidado. Porque le estorba justo la cinta de la cintura. Entonces, al momento de que lo están moviendo mucho. Puede romperse la cinta de la cintura. Y ahí, por ejemplo, no nos dio un repuesto de Asin Models. Entonces, cuiden mucho esa parte. La articulación se mueve perfectamente bien. Justo a este personaje que es de artes marciales. ¿Saben? Entonces, me gusta que este sí esté bien articulado. Porque al ser un personaje de artes marciales. Lo que queremos es posarlo. Con esas técnicas del Kung Fu. No sé si es Kung Fu. Entonces, viene bien. Viene bien toda la articulación del pecho. Digo, del pecho de las piernas. De la cintura. Ahora estamos viendo justo de la del torso. Que es hacia arriba y hacia abajo. También no se siente que sea muy guango. O que se vaya a tronar. Obviamente, si le hacen mucha presión. Puede tronarse. Este orificio en la espalda. No sé por qué viene. Pero supongo que es del mismo molde. Que utilizan como genérico del cuerpo. Brazos. Ya también ya vimos un poquito más de la articulación. Ahorita voy a... Lo que voy a hacer. Voy a hacer alzarlos. Para que vean que no hay ningún problema. De que se les vaya a romper. O alguna otra situación. También tengan en claro que sí. O sea, Dasin Models es una Tier Party. Y sí va a utilizar algunos elementos. Un poquito más económicos que los originales. Pero también recordemos que estas ya no son juguetes. Son figuras de colección. De hecho, algunas cajas de marcas originales. Se lo menciona que este no es un juguete. Entonces, ya es como más para manipular estas figuras adultos. Ya dependerá de ustedes si se lo quieren dar a un niño. Y justo un niño de 5 para abajo. De 6 ya lo cuido un poquito más. 7 o hay que estar en constante supervisión al momento de darles este tipo de figuras. Vemos la articulación de la cabeza. Hacia arriba, hacia abajo. También queda súper bien. Me gusta, por ejemplo, el efecto de sombras que utilizaron en la pintura del pelo. Está chingón. También el modelado del pelo está chingón. Y vamos a ponerle los accesorios que quedaron pendientes. Porque no sé cómo vayan. Ok, vamos a ponerle primero estos dos. La verdad, no encontré la manera de ponerle los otros efectos. Pero ahorita, igual, a ver si de pura casualidad, al momento de posarlo, ya se me ocurre algo. Ya le cambié las manos. Miren, ya le cambié las manos y el rostro. Estos efectos de poder van aquí en los brazos. A ver si ahorita le puedo quitar uno. Pero van aquí. Ya descubrí. Tienen el orificio de estos poderes. Pero hay que quitar las manos y ponerle los efectos de poder como si fueran las manos. También las manos, no se me dificultó en cambiarle alguna u otra. Si a ustedes se les dificulta un poquito, ya saben, mi tip de siempre es ponerlo en agua caliente. O con una secadora, dispararle con agua. Digo, con agua. Con aire caliente para que el orificio se expanda y pueda liberar cada una de las manos. Me gustó, miren. Así es como queda con las manos y el rostro ya cambiado. Justo este efecto, digo, este efecto, esta pose me gustó como quedó. Ahí si lo ven un poquito mejor ustedes. Cuenten, cuenten qué tal les parece. Y pues para darle fin a este video, ¿qué me pareció esta figura? Pues la verdad es que es una figura que me gustó mucho. No soy fan de One Punch Man. Pero viene muy bien articulada. Por ejemplo, ahorita están viendo que se posa o se para sin ningún tipo de base. La calidad está bien. El pelo está bien. Los rostros me gustaron, que están bien detallados. Ahí ya saben que el rostro se quita quitándole el pelo. Y la parte de enfrente de la cara. En conclusión, calificación de esta pieza. La verdad, 9 de 10. No pongo 10 porque debe de ser completamente perfecto. Pero viene muy bien. Y si eres fan de One Punch Man. Por ejemplo, les recuerdo. No sé si FreeWars lanzó esta pieza. Pero si no la ha lanzado. Adquieran esta para juntar su colección de One Punch. Ahí quedaría perfecto. Miren, ya lo estamos viendo un poquito de detalle. 9 de 10. Vale la pena. También por el precio que nosotros tenemos. O si lo consiguen en otro lado. Va a estar en un precio todavía económico esta pieza. A veces se llega a cotizar. Como no está esta figura tal cual. A veces se llega a cotizar esta. Es lo que hemos visto. Pero bueno. Sin más. Muchísimas gracias por el video. Recuerden compartir. Suscribirse. Dejar su like. Comenten. Todo lo que quieran comentar. Los vemos todos. Y los enlaces de nuestras redes sociales y de nuestra tienda. Ya saben que en la parte de la descripción. También ahí pueden checar. O pueden mandarnos un mensajito por Facebook e Instagram. ¿Vale? Sin más. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!